Buenas tardes amigos, el día 20 de septiembre de 2022, me desperté temprano, 4 de la mañana más o menos, y me dirigí al terminal terrestre de Chimbote, ¿no? Bueno, a esa hora en el terminal terrestre todavía no venden pasajes, así que no me quedó otra que tomar pues un ómnibus de ruta, ¿no? Crucé ahí, me puse para el lado que pasan los buses para el norte y esperé. En eso llegó un Althussar y me llevó... ¡Ah, listo! ¿Cuánto? Creo que 20 soles, 30 soles, creo que me cobró. Este, me llevó hasta la localidad de Paiján. Paiján es un, este, es un pueblo, ¿no? Pueblo que está a... un típico pueblo pues de Panamericana, ¿no? Que está partido en dos por la Panamericana. Es uno que a este pueblo todavía no le han hecho, este, ¿cómo se llama? El Bypass o el, este, o la vía de evitamiento, ¿no? Hasta ahora el, 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 este, el tránsito pasa por en medio del pueblo, ¿no? Cosa que sí lo han hecho con los demás, pues este pueblo, ¿sá? Conchiclín, conchocope, conchiclín, conchicama. La Panamericana, la Panamericana, los, este, sencillamente tienen desvío para que los unibuses que van de tránsito por la Panamericana no, no entren a los pueblos. Paiján no, Paiján pasa. Bueno, me dirigí, luego ahí mismo pregunté y llegué, pues, al, al terminal de, o paradero de movilidad para mal abrigo, ¿no? Cierto, ahí en Paiján, ahí me mal abrigo. Este, en, un automóvil se llenó y listo, vamos al mal abrigo. ¿Cuánto me cobró para esta mal abrigo? Me cobraron cuatro soles, ¿sí? De Paiján hasta mal abrigo cuatro soles, listo, ya está. Estuve en mal abrigo y, bueno, ni hablar, llegué a mal abrigo, a ver, a mal abrigo debía haber llegado más o menos a las nueve de la mañana, sí, tres horas, creo que lo hizo él, hasta, hasta Paiján creo que se demoró tres horas, sí, mientras lo que, por decir, ocho de la mañana, pero el hecho es que es temprano llegué a mal abrigo, poca gente en la calle, ¿no? Este, y me dirigí al mercado, no, yo siempre voy a tomar, tomar desayuno al mercado, y llegué al mercado, pues, este, me siento ahí la clásica que tenía que pedir, ¿no? Mi café con mi pescado frito, ¿no? Este, no había pescado. Uy, diablo, carajo, no hay pescado. Entonces, no sé qué se me dio y yo sé, como yo conozco a mal abrigo, señorita, disculpe, le digo a la chica que me atendía, ¿no? Mire, voy a ver si hay pescado ahí en las mesas donde venden pescado, si hay pescado, bueno, le compro el pescado y usted me lo puede freír. Sí, me dice, ¿cómo no? Ah, bueno, no voy a hablar. Me fui a comprar el pescado. Bueno, ¿qué cosa había en las mesas, señor? Habían cuatro caballas y dos jurelitos. Eso era todo el pescado que había en el mercado de mal abrigo. Bueno, hay que decir que mal abrigo debe tener unos cinco mil habitantes. No, 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 ha crecido. Tiene mucho más gente de que cuando yo lo conocí. Ha crecido mal abrigo. Han invadido la clase, que a la gente ha invadido, han construido. No hay sitio que antes era libre que con toda seguridad no lo hacían porque como eso era de la hacienda Gildemeister y con la hacienda Gildemeister nadie se jugaba. Pero no, a la hacienda Gildemeister no le ibas a meter un rancho al lado de su día ferro, no, no, eso no funciona ahí. Entonces esta gente ahora, todos los lugares que yo veía que eran lugares, ¿no? Que la gente, a nadie se le iba a ocurrir. La gente los ha invadido, han hecho ranchería. No, no, ni hablar. Este no, no, ese es tema de otra, es tema para conversación. Así que tome mi, fui a la chica ahí que atendía en la venta de pescado y le digo, ni nada, una caballita, una caballita. En realidad quería pues comerme un pescadito de peña, pues una cabría, un lenguadito, un suco, algo. No, 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 solo habían cuatro caballitas y dos curil. A ver, nena, dame pues una caballita. Me dio una caballa, ¿no? Él me la destripó, la limpió todo, bueno, ya se la llevé a la chica que atendía. Y se la llevé ya la caballa lista para que lo fría, ¿no? En buen punto, bien frita la caballa, sí, jugoso y muy sabroso, ¿no? Sí, eso hay que reconocer. Este, y le digo, no tienes café pasado. Y la chica me queda mirando y se le decía, no, señor, no. Eso ya no, me dice, eso ya no. ¿Qué cosas? Solo tengo té, té filtrante y café instantáneo. Entre mí decía, puta, vagos de mierda. Y como que me sustentó, que no, no, no había tiempo para pasar café. Increíble, increíble. Lo último que tú puedes esperar que en un mercado, pues, ¿no? Que te atiende una chica y te diga que no, no, no. No hay café pasado, no, señor, no hay café pasado. Bueno, y después pensándolo bien también en, 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 y lo que sucedió lo mismo también. La persona que me atendió no me fue mujer vieja, ni siquiera una chica para decir, vaga, vaga de M, no, no, pero mujer vieja, ¿no? También me dijo lo mismo, no, 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 no hay tiempo para pasar café. Increíble, señor, increíble. Así es. Y ya no hablemos, pues, de hacer un té de tetera, no, mejor, no hay té, ahí tengo un té filtrante. Eso es eso, no más había para el desayuno. No, café instantáneo y té filtrante. Imagínese ustedes, señor. ¿Cuánto me salió ese desayuno? El desayuno me salió 10 soles. Porque la caballita, esas, una caballita, después de pesármela, me cobró 6 soles una caballita. Y la chica, por hacerme el service de freír la caballa y servirme un pocillo de café con, con este, con café instantáneo, me cobró 4 soles, o sea, 6 y 4, 10 soles el desayuno. Bueno. Lo que terminé de tomar mi desayuno, pues, me encaminé, ya venía más o menos, ya tenía la idea de lo que tenía que hacerlo. Me encaminé hacia lo que antes era el mal abrigo, el recreo ascopano. Bueno, toda esa área de lo que antes era el recreo ascopano, el mal abrigo, todo eso actualmente está construido. Y casi todo está construido con hoteles. Hoteles pequeños, si no, pero, no, pero hoteles, no, pero bien presentables, todo, pero hoteles al fin y al cabo, ¿no? Dicho sea de paso, y lo que más hay en mal abrigo es hoteles por esta cuestión de la, de la afluencia, pues, de surfistas, ¿no? Toda parte del mundo viene en surfistas a mal abrigo, ¿no? Porque tiene a la arpe, ¿no? Se ha hecho famosa, pues, la llamada esta, este, o la, la ola izquierda, ¿no? Así es conocido mal abrigo, ¿no? Por este, por ser el, 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 este, por ser el, 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 la playa con la ola, dicen así, la ola izquierda más larga del mundo. Así lo conocen a mal abrigo, ¿no? Mal abrigo tiene la ola izquierda más larga del mundo. Bueno, ni hablar, ¿no? Y, bueno, y eso no, no crean que es, este, cosa pretenciosa de los malabrigueños. No, 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 no. Es reconocido por los surfistas a nivel internacional. Pueden buscar en Google, ¿no? Y van a ver que es así. Y, este, y hay una afluencia, pues, de, 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 lo mismo, ¿no? De, de restaurantes y hoteles, pero en cantidad, ¿no es cierto? Bueno, este, yo le dije, y casualmente para ese lado, no, para ese lado donde supuestamente el recreo escopano, las autoridades, pues, ya han gastado sus buenos centavos en hacer un mirador, de verdad, muy bonito el mirador. Muy bonito, limpio, este, otra, ¿qué otra cosa le puedo decir del mirador? No, cuidado, limpio, ¿no? Este, miren, señores, y una de las cosas que, que, que también pude advertir, este, me llamaba la atención el cuidado que están todas esas cosas. Era porque la gente, de repente, han instruido que, no, están cuidados, bueno, no lo cuidan, ¿no? Pero, sí, muy cuidado, limpio y muy ordenado y muy cuidado. Este, me llamó la atención porque yo, particularmente, pues, provengo de, de una, de una promoción, si se quiere, así, de muchachos, en lo que, si eran especialistas, eran en romper las cosas, ¿verdad que sí? Bueno, la gente de mi generación, era gente, pues, muy destructivo, muchachos muy destructivos, no quisiera ni hablar, pues, no, 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 andaban, pues, la gente, los muchachos andaban con su baraca, con su hondía, y vidrio, que veían vidrio, ¡plah! rompían el vidrio, no, no, ahora no, ahí está el mirador, todo bien hecho, ¿no? Este, bueno, y, 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 y estando ahí, conversé con unas personas que estaban ahí, malabrigo, conversé, pregunté por unas que otras personas, porque mi padre es de malabrigo, ¿no? Mi padre es malabrigueño, ¿no? Entonces, preguntando ahí, ¿no? Por la familia está, la familia Pizarro, mi otro tío, Fernando, también en malabrigo, y es muy conocido en malabrigo, porque, este, su, su padre, pues, este, su, 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 su tío, o sea, el hermano de su madre, ha sido uno de los alcaldes más, este, de más años en, en el puesto ahí en, en malabrigo. Bueno, bueno, luego ya, este, armé la cámara, y empecé, pues, a, hacer registro, pues, tanto de, del lado de la punta, donde se ve las, la ola, ¿no? Y, bueno, y también del muelle, y ahí, bueno, hay una muy, muy bonita vista, ¿no? Sobre todo para el lado de la punta, y también se ve, pues, así, lindo el, 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 el muelle, se ve en toda su amplitud, muy, muy bonita las tomas de ese, de ese mirador, bueno, es un barranco también alto, ese ya hay el, el barranco ahí ya se pone alto, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el, 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 la función de mirador ya es, este, está, está implícita, pues, porque es una cosa alta, ¿no? Y, y, y desde allí, empecé, pues, a hacer, ¿no? La vista, ¿no? Y, y hacer las tomas, todo de malabrigo, pues, ¿no? Este, ¿qué puedo, qué les puedo decir, pues, de, de, de malabrigo, ¿no? Este, miren, eh, malabrigo era el puerto por el cual la hacienda Casa Grande exportaba su azúcar al extranjero. Yo de niño, hace muchos años, bueno, desde la época que tengo, no, memoria, ¿no? Desde, desde comienzos de los sesenta, que ya tenemos, no tiene memoria, un niño guarda memoria. Yo he visto el funcionamiento, el puerto de malabrigo. Yo he visto las, las inmensas locomotoras que venían de Casa Grande, trayendo el azúcar, pues, al puerto de malabrigo para, para ser enviadas al extranjero. Me acuerdo que de mí, una de las cosas, pues, que por las que me levantaba en la mañanita y esperaba a la locomotora, era porque quería contar los carros que traía, que arrastraban a la locomotora. Créanme, señor, que no podía hacerlo, porque la, que lo, que lo, que pasaba y me ganaba, pues, no, me ganaba la cantidad de carros que traía la locomotora. Y también me levantaba temprano, porque los, este, los maquinistas siempre, a los muchachos que los veían parados ahí, ¿no? Les tiraban caña, ¿no? Caña, caña, caña quemada, muy buena caña, ¿no? Caña blanca quemada, carajo, cargay. Me recogía mis cañas y ya tenía para comer en la noche caña, ¿no? Y como le digo, pues, ese, ese puerto hacía la logística de embarque del azúcar, ¿no? La azúcar llevaba así en esos enormes convoy de locomotoras y las guardaban, pues, en el, este, ¿cómo se llama? En unos enormes depósitos que había, ¿no? Creo que habían dos depósitos grandes, ahí tenía la, la, en el puerto, donde se guardaba, pues, la azúcar que traían las locomotoras, los convoyes de las locomotoras desde Casagrande, ¿no? Este, ese trabajo lo hacían, estaba dividido. Ese trabajo de, de cargar en los sacos de azúcar, de cargar y descargar la azúcar en los carros, ¿no? Lo hacían unos, unos obreros, ¿no? Que se llamaban los carreros, lógico, que trabajaban en los carros, se llamaban los carreros, ¿no? Entonces, esa gente, pues, a hombros tiraba saco, pede, de, 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 desde el, desde el carro, hasta, carajo, hasta la parte más superior del, del depósito, ¿no? O sea, que se guardaba el azúcar. Bueno, cuando venían los barcos, y yo me acuerdo haber visto ahí en la bahía de Malabrigo, pues, ahí el fruto en la noche cuando iba a pasear con mis hermanos, y me íbamos a pasear en la noche. Parecía, pues, un nacimiento, la bahía lleno de barcos, que estaban esperando los barcos ahí para cargar azúcar y llevar al extranjero, ¿no? Llegar a Europa, y también a Chile, porque había unos barquitos chicos de Chile que había, hacían, pues, este cabotaje, ¿no? O sea, llevaban azúcar de acá hasta Chile. Miren, unos barquitos, y eran bien conocidos, porque uno era el Happy Day, y el otro el Copiapó, y el otro, no me acuerdo cuál era el nombre, pero tenía unos nombres bien, este, así, bien, este, no, graciosos. Para mí en aquel entonces me parecían los nombres de los barquitos estos, ¿no? El Happy Day, el Copiapó, eran los barquitos que hacían el cabotaje, ¿no? Así se llama cuando es navegación menor, ¿no? Que hacían el cabotaje desde Malabrigo hasta los puertos de Chile, ¿no? Donde embarcaban azúcar. Mire usted, los peruanos, Casa Grande le vendía azúcar a Chile. Y Casa Grande, que yo lo he visto, le vendía azúcar al mundo entero. Bueno, y eso que yo veía en Casa Grande también lo veía en Zamanco, porque ahí frente a Zamanco está el puerto de Besique, y por ese puerto de Besique, la hacienda San Jacinto también igual exportaba su azúcar al extranjero. Y la gente que hacía ese trabajo eran zamanqueños, la mayor parte eran zamanqueños. También habían de otros sitios, pero la mayoría eran zamanqueños. Entonces yo veía que cuando llegaba el barco, veía ahí que don Martín González, don Martín González, don Antonio González, formaban pues las cuadrillas de la gente que iba pues a hacer el embarque del azúcar. Yo he visto eso en Zamanco. Bueno, ese mundo se destruyó. Y no se destruyó solo, en realidad lo destruyó la llamada revolución de Juan Velasco Alvarado. No, esta gente en realidad hizo, porque los hechos al final, los hechos así lo dicen, esta gente hizo un mal diagnóstico de la realidad nacional. ¿No es cierto? Y basado en el poder y en su mal diagnóstico, bueno, hicieron una supuesta reforma agraria que lo único que trajo como consecuencia fue la destrucción, así, la destrucción de la industria azucarera. Nunca más el Perú fue siquiera autosuficiente en azúcar. Ya no digamos sin exportar azúcar, no, autosuficiente en azúcar. Y se desató una reta islas de corrupción increíbles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es bien sencillo, pues, ¿no? El gobierno estatizó, prácticamente estatizó, creó unas cooperativas que en realidad eran empresas públicas. Porque si bien es cierto, creó el organismo cooperativo en cada ingenio azucarero, en cada hacienda azucarera, creó, pues, la estructura esta de las cooperativas, ¿no es cierto? En las cuales, pues, este... Pero, ¿qué pasa? Al volverse no rentables estas empresas azucareras, estas cooperativas azucareras, y el gobierno en su afán, así, en su afán político, ¿no? De querer decir de que eso funcionaba bien, ¿qué pasa? Prácticamente todos esos cooperativistas pasaron a ser empleados públicos. ¿Por qué? Porque quien en realidad pagaba su sueldo no era la producción de azúcar. No, 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 porque no alcanzaba ni siquiera para pagar su sueldo. Quien en realidad pagaba sus sueldos a todos los trabajadores de las haciendas azucareras y a todas esas directivas de cooperativas, era el Estado. Porque, bueno, este, ¿no? Era el Estado pagaba eso. Y además, encima de eso, tenía un ente regular, tenía un ente de control, pues, secoaprio, que se llamaba, que supuestamente llevaba el control y la administración de todas las cooperativas azucareras. O sea que el Estado, aparte de sostener a todas las cooperativas, prácticamente pagarle su sueldo, mantenerlo, el Estado también tenía que, bueno, por default mantenía, pues, a esa estructura de control, que era una burocracia, pues, mantenida acá en Lima, ¿no? Esa es la historia de la supuesta reforma agraria en el Perú. Se destruyó la industria azucarera, ¿no es cierto? Y nunca más el Perú fue autosuficiente en azúcar. Actualmente, actualmente, para las necesidades que nosotros tenemos de azúcar, ¿no? Pero, ya sean las bebidas gaseosas, la industria cervecera, alimentaria, y en realidad, el consumo diario de azúcar, el Perú importa azúcar. Porque la producción de azúcar, que supuestamente producen ahora esas empresas que en la época de Fujimori fueron privatizadas, por eso lo odian a Fujimori. Fujimori agarro, lo privatizó. Dijo, ¿ya sabe qué? Está bien, pero tienen que trabajar para mantenerse, ¿no? Y si no pueden hacerlo, bueno, vendanlo, pues, para que alguien lo pueda hacer producir. Pero el Estado no va a estar tirando maquinita todos los días para mantener a esta, pero, una maraña de, prácticamente de gente de corrupción, ¿no es cierto? Porque sí, es cierto, había, no sé, siempre serás trabajador, hermano, pero si te tengo que, como trabajador, te tengo que pagar sin que produzcas, en realidad, formas parte, pues, de una maraña de corrupción. Es decir, es la verdad. Pero agarro, lo privatizó. Entonces, muchas empresas privadas, ¿no?, en convenios con los cooperativistas, muchos, bueno, entraron al sector, ¿cómo se llama?, al sector este de las cooperativas a producir. ¿Qué pasa? Pues, al final han logrado, porque eso lo lograron ahora casi todos, ¿no?, que el gobierno, ¿no?, que el gobierno lo subsidie. O sea, el gobierno sigue subsidiando el precio del azúcar. ¿Por qué? Porque, sencillamente, lo subsidia, ¿de qué manera? De que, por ejemplo, este, si bien es cierto, se importa azúcar, pero hasta una cantidad, no más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, porque si no, pues, amigo, yo me traigo dos barcos de azúcar, pues, del mismo Estado, del mismo Estados Unidos, de Costa Rica, de Argentina, o de tanto estos países que producen, que son grandes productores de azúcar, y, sencillamente, tendrían que cerrar, pues, todos estos ingenios azucareros. Entonces, el gobierno los protege, les da un precio de refugio para que no quiebren. Así es el asunto. Por eso que muchos grupos, pues, el grupo Rodríguez, el grupo Rodríguez, están metidos en el negocio, pues, de los ingenios azucareros, no por producir azúcar, porque no producen, no han vuelto nunca más a ser productivos. Si no, ustedes miren los cañaverales. Yo me acuerdo, pues, que en San Jacinto, en el Valle de Chicama, los cañaverales, las cañas eran unos enormes troncos, ahora parecen rastrojos. Yo digo, ¿qué sacan de ellos? Usted ve también, pues, cuando pasan, a veces pasan por acá, esos trailers llevando caña, caña. Pues, tú, tú, ¿qué cañas son esas? ¿Qué azúcar puede salir de esas cañas? Que aparecen en este gramalotes, gramalotes, parecen esas cañas. Entonces, es increíble. Pues, eso no produce, eso definitivamente es improductible. Son cosas que no son rentables, ¿no? Aparte de eso, bueno, había, pues, toda una industria alrededor de la caña de azúcar, que lo tenía tanto Casagrande como Pomalca, Cayalti, como se llama este otro, Paramóngano, y que eran, ya tenían una parte industrial. Producían pulpa para papel, producían este, ¿cómo se llama? Alcohol, una serie de productos y subproductos de la caña de azúcar. Todo eso se destruyó. Bueno, y acá, pues, en Malabrigo, ahí queda, pues, no como testigo de esta destrucción, ahí queda el muelle, pues, no, ya colapsado, ¿no? Que era, pues, el orgullo de la industria, este, ¿cómo se llama? Del Perú, el muelle de Malabrigo, ¿no? Un muelle grande, hermoso, con su gru... Nada, ¿no es cierto? Entonces, como le digo, pues, ahí se hacía, aquí Malabrigo, pues, se hacía la logística, ¿no? Luego, cuando venían los barcos, los carreros, ¿qué cosas hacían? Otra vez, con unas locomotoras más chiquitas, sacaban el azúcar de los depósitos y los llevaban al muelle. Las locomotoras entraban hasta dentro del muelle y la locomotora empujaba los carros hasta las grúas. Y ahí, allí los lancheros hacían, pues, los carreros hacían las maniobras con los lancheros, porque los lancheros eran unos lanchones, como su nombre lo dice, que estaban ahí atracados en el muelle, y la grúa le bajaba los, ¿cómo se llama? Los muellanos, que eran los que manejaban las grúas y hacían las maniobras en el muelle, se llamaban los muellanos. Y los muellanos hacían la maniobra, pues, de bajarle la linga, se llama linga, linga le llamaban a un atado de saco de azúcar, ¿no? Bajaban así, enatados, enatados, iban bajando el azúcar a los lanchones, los sacos de azúcar a los lanchones, y los lancheros, bueno, iban estivando abajo la carga, de los sacos de azúcar, ¿no?, acomodaban la carga, todo, y luego un remolcador, ahí está el remolcador, remolcaba los lanchones hasta el costado, hasta el costado del barco, ¿no? Allí en el barco, entre los lancheros y los estibadores, ¿qué cosas hacían? Sacaban, pues, la carga de los lanchones y los metían a la bodega del barco. Casualmente, por eso se llaman estibadores, porque los estibadores estibaban los sacos de azúcar en la bodega de los barcos. Bueno, lo que sí se le podía, ¿cómo se llama?, se le podía decir, ¿no?, porque también hay que ver en qué época fue hecho eso, eso fue hecho, pues, en la década del 20, ¿no? Era que ese sistema del lanchonaje, así se le llama, ya había quedado obsoleto, ¿no es cierto? En realidad había quedado obsoleto, pero aún así, era tal el orden y la minuciosidad con la que se trabajaba, sobre todo el orden de los alemanes, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, lo hacían alemanes, ¿no? Que, bueno, los alemanes ganaban dinero haciendo eso, exportaban azúcar y ganaban porque ganaban dinero, mantenían a todo el pueblo, mantenían su ingenio y ganaban dinero y vendían azúcar al extranjero, ¿no? Yo estoy seguro que hubiera pasado unos cinco años, una cosa así, y los mismos Gildemeister, de repente hubieran hecho un muelle nuevo para que atraquen los barcos, un espigón ahí, para que atraquen los barcos, y cargar con este, como se hace ahora, con este, de manera automatizada, con este, con, 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 este, fajas transportadoras, ¿no? Con fajas transportadoras, se va a transportar, se va a este, transportando ya sea los sacos o la azúcar a granel, porque de las dos maneras, este, se cargan los barcos actualmente, ¿no? Ya sea los sacos o a granel, porque hay barcos que son granileros de azúcar. Bueno, en aquel entonces también habían barcos granileros, bueno, los, los, este, ¿cómo se llama? Los amigos estos estibadores tenían ahí un trabajo adicional, o no me acuerdo si era, si eran los lancheros quienes tenían que descoser los sacos, o sea, eso hacían, descosían los sacos para que el azúcar vaya a granel, porque el barco era granelero, entonces lo que se decía era los sacos, sencillamente los descosían y mandaban el azúcar a granel, ¿no es cierto? Y actualmente los, el sistema de fajas transportadoras es así, hay unos que son así, este, cargan los barcos así en azúcar a granel, o también los cargan en sacos, directamente en sacos, no los sacos y los van cargando automáticamente, se hace eso. Bueno, y como le digo, todo eso se destruyó, de eso, con huella de eso, ahí está, se puede ver, quedan los restos ahí, el rumboso de la locomotora, y quedan los, este, ¿cómo se llama? Quedan ahí, pues los depósitos totalmente ya destruidos, derruidos, ¿no? Que la gente ha canibalizado y ha destruido todo lo que ha podido. Bueno, eso queda de toda la infraestructura ferroviaria, ha dicho sea de paso, las líneas del tren, de eso no queda nada, ¿no? Eso fue lo primero que chatarrearon estos ladrones, ¿no es cierto? Levantaron toda la línea ferroviaria, así la vendieron, ¿no? Imagínese usted, bueno, este, ¿qué pasó luego? Pero luego vino otra cosa peor a Malabrigo, en la década del 60, 65, o sea ya mediados del 65, o sea 65, 66, 65, 66, banquero Rossi estableció una fábrica de harina de pescado en Malabrigo. O sea, chao. Eso fue como dicen ahora, pues, el clavo en el ataúd, ¿no es cierto? En la depredación del mar peruano. Es sencillo, señores, ¿qué cosa hace la harina de pescado? En algún momento, sí se puede hacer, pero no se hizo de una manera brutal así, porque en realidad la explotación del mar era totalmente depredatoria, ¿no? Ya habían depredado al atún, depredaron, desaparecieron el atún. Luego de esa parte, que es el pescado más grande de los, de esos, de los, de los, de los túnidos, se le llaman, ¿no? De los túnidos, el atún es el pescado más grande, el pescado que llega a pesar 300 kilos, 4, 6, lo desaparecieron al atún. Una vez que desaparecieron al atún, siguieron con el bonito, también desaparecieron al bonito, lo desaparecieron, lo exterminaron al bonito. Luego de seguir con el bonito, cuando disfrutaron al bonito, bueno, quiero que empezó pues a sobrar, empezó a crecer un pescado, un pescadito que siempre existió, ¿no? Pero que su existencia era regulada, era regulada por los cardúmenes de atún, por los cardúmenes de bonito y de todo tipo de pescado, porque la anchoveta, este pescadito que se llama anchoveta, es la base alimentaria de toda la fauna marina, incluido las aves guaneras. Las aves guaneras comen anchoveta. Por eso que en el Perú había, hubo guanos, siempre, ¿por qué? Porque toda la vida las aves marinas comían anchoveta. Comen anchoveta y defecan y mueren y se va acumulando y se va haciendo el guano de la isla. Pero esta gente empezó a depredar la anchoveta. Cuando depredó la anchoveta, sencillamente, pues lo quedó como ahora, ya no ha quedado. Ahora, ya no hay pescado en el mar peruano. Acá en Chimbote, ya no hay pescado, ya estaba en Chimbote, estaba en este, ¿cómo se llama? En todos los puertos del Perú, hasta ahí lo medido. Ya no hay pescado, amigos. Acá en Chimbote, ahí está la lanchada. Disculpe que use el término, se de la lanchada, culo para arriba. Cuando la lancha está con el culo para arriba, aquí dice que no tiene boliche, no tiene pan, aquí dice que chao, ya es una lancha inoperativa. ¿No es cierto? Ahí está la lanchada. Y los pescadores de consumo ya no quieren salir a pescar, porque, ¿sabes qué? Este, no es redituable, porque el combustible cuesta mucho. Entonces, ahora, un botecito pesque sale a corretear a los pescadistas, cuando regresa, ha gastado tanto combustible que no es redituable ir a pescar. Ya no es redituable ir a pescar. No es redituable ir a pescar, ¿no? ¿No es cierto? Son esclavos de los dueños de los grifos. O sea, los amos actualmente del Perú, parezca mentira, no, de la pesca en el Perú, son los señores dueños de los grifos. Porque si hay una cosa que en ninguna parte del mundo, y aquí en Perú tampoco, no se vende ni fijado y se paga o por adelantado o al contado, es el combustible. Si no hagan la prueba, vayan al grifo y digan que le pide un litro, una galonera de gasolina. No, eso no. Chao, eso no hay. No. El combustible se compra al contado o adelantado. No, yo estaba en todos los puertos pesqueros, estaba hasta Máncora, ¿cierto? Y estaba en Máncora. Fui a Máncora y pregunté si es que había mero, se rieron en mi cama, que es mero, lía, te miró. Ay, no, entonces se ha destruido, ¿no? Y ahí está, pues acá está Chimbote, entonces se ha destruido, no hay pescado. En mal abrigo, pues había unos sucos, señor, yo he visto, un sucos de 10, 10 kilos, un sucos de 10 kilos, imagina, de que es semejante animal, ¿no? Yo he visto. No hay. Hay unos suquillos, le llaman suquito, suquito, parece una mojarría. Oye, por favor, no hay pescado. Ahí he visto el término, como también a mal abrigo le han hecho su terminal pesquero con frigorífico. ¿Qué frigorífico si no hay pescado, señor? Entonces, no se sabe qué cosas guardan en un frigorífico. He estado en todo, he visto todo. He visto el frigorífico, por ejemplo, de Máncora, eso no funciona. No hay frigorífico. Ahí está el frigorífico, no funciona. ¿Qué van a guardar si no hay nada que guardar? El poquito pescado que sale, bueno, los dueños de las, ahí están las cámaras, los camiones, cámaras, se lo están, no, peleando como gallinazos, sino bien, llega un poquito de pescado, se lo llevan a la cámara. No, no hay, no hay cantidad de pescado para almacenar en los frigoríficos de los terminales pesqueros. Y en todo el Perú hay terminal pesquero, en todo el Perú hay terminal pesquero, en todos los puertos. Hay uno de los más grandes que he visto, así grande, pero demencialmente grande, es el terminal pesquero de San José, ahí en Chiclayo. Y no funciona, no funciona, y está ahí, es un verdaderamente elefante blanco, el de los Chimus, el de Zamanco, el de Calma es chiquito, ahí no, no, no tiene, ¿no? Pero el de Supe, el de Supe es monstruoso. Y no hay pescado, no hay pescado. Bueno, entonces, pasado ahí estuve, pues, ¿no? Como le digo, este, ¿no? Recordándole así. Siempre hablo esto de Casagrande, ¿no? Yo he visto Casagrande, yo he visto funcionar a Casagrande, ¿cierto? A mí no, eso, no, 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 y no, hay mucha gente que me quiere hablar de, muchachos ahora, que me quieren hablar, pues, de cosas ideológicas. Y no, 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 muchachito, no, no, le digo, tú no te imaginas, como, no, le digo, como era la caña, ¿no? La caña de azúcar, no, tú crees que, ahí están los cañaverales de San Jacinto, tú crees que eran así, todo, que parecen, pues, rastrojos. No, eso no es así, ni en el Valle Chicama, pues, semejante caña, pues, que el de México tenía una cosa, pues, este, de tener una ingeniería de, 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 técnica, pues, de azúcar, ¿no? Esto no, ni hablar, únicamente hacen, pues, porque hacer ese trabajito le da lugar a que agarran buenos subsidios del Estado, ¿no? O sea, son prácticamente para la ventanilla, no voy a hacer ese, como usted dice, hacen eso, porque si en realidad hubiera alguien que quiere ponerle punto final a eso, sencillamente se importaría azúcar, y chao. De la misma manera que importamos maíz, de la misma manera que importamos cebada, de la misma manera que importamos aceite de soja, que no, listo. Todas las cosas son importadas, siempre, todo el alimento, los alimentos son, de la misma manera que importamos también arroz. Todo se importa del extranjero, se compra a precio internacional, así es el asunto, ¿no? Entonces, ahí está el malabrigo, como le digo, pues, hice los registros, ahí estuve, ¿no? No, si es un viento, eso sí, no, no contaba con el viento de malabrigo. Y, y, este, en el muelle, pues, hacía viento, ¿no? Este, llegué hasta el lado del muelle, bueno, ahí siempre permiten entrar, menos mal en malabrigo, fui hasta adentro, ¿no? Hasta, hasta donde el muelle está colapsado. Y desde ahí hice tomas para los dos lados de la, de la playa, ¿no? O sea, luego del mirador, pues, me vine caminando por la playa hasta el muelle, hice las tomas ahí de todos los, este, las locomotoras, hice tomas de los, de los depósitos, ¿no? Y luego entré al muelle, ¿no? Y en el muelle también hice tomas, ¿no? Hice una serie de tomas del muelle, de las lanchas, de las fábricas, estas que están ahí, que dicho sea el paso, dicen que ya tienen como un año que no funcionan. Porque no hay pescado, no hay anchoveta, ¿no es cierto? No hay anchoveta, no hay pescado, acá en Chimbote mismo, no hay, no hay. Bueno, amigo, este, una vez que hice todos estos registros, pues, entonces no me quedó otra que esperar, pues, ¿no? Bueno, como dice, esperar, ¿no? Que, que sean, pues, más o menos las 4, 5 de la tarde, para hacer las tomas, pues, del ocaso, ¿no? Cosa que viene en el siguiente, en el, en el siguiente video, van a ver las tomas del ocaso y espero que, que les guste, ¿no? Este, miren, esta charla, ¿no? Este, sí, siempre se me va la charla, ¿no? Porque es un sitio que, que tiene algo personal conmigo, Malabrigo. Y bueno, espero que les haya gustado y que nos sigamos viendo por este medio, ¿no? Hasta luego, amigos. Chao.